¿Qué es el desarrollo que han realizado para uso en el portal del empleo? ¿Qué es el desarrollo que han realizado para uso en el portal del empleo? Porque, irónicamente, lo tenemos en Community, no lo hemos instalado en ninguna Enterprise este portal. Y empezó a funcionar el tema de cómo hago para simplificarlo. Claro, si les dabas acceso al backend, les dabas completo, aunque fuera, digamos, un portal. Y muchos usuarios que fueron a teletrabajo no eran los más duchos a veces en informática, pero se apañaban en su aplicación que estaban haciendo. Entonces, partimos de decir, ¿qué hacemos esto? Vamos a hacer alguna pantalla especial, vamos a empezar cómo pueden marcar entradas y salidas, etcétera. Y, en parte, nos dio, y no le voy a quitar la idea, no sé si están en jornadas o no, la idea de unos módulos que publicó una empresa que se llama EducaWeb, que dijo, estos han pensado ir por el portal, etcétera, y empezar a programar. Aunque ellos solo tenían lo que era el marcaje publicado, y partimos, a partir de su idea, a desarrollar estos módulos, que no se quedaron solo en el marcaje, aunque venían de la idea del confinamiento, sino que luego ya los clientes donde los tenemos empezaron a evolucionarlo. Y vieron que se podía dar más juego a todo esto y empezaron a añadir funcionalidades. Las funcionalidades que empezamos a meter fueron estas. Registro de entrada y salida, el marcaje, el inicial, de donde parte la idea, la gestión de vacaciones, ausencia, el calendario laboral, el resumen de horas y la ayuda y la gestión de documentos, que permite subir documentos y manuales de ayuda para que los empleados se los descarguen directamente, sin tener que en ningún momento entrar en ningún tipo de backend. O sea, todo totalmente portal y ahora lo veremos. Aquí me iba a extender un poco más, pero, como vamos justos, os voy a arrancar la demo directamente. También la compañía anterior ha sido muy rápida, lo cual se agradece, ya que había el retraso. Y voy a ir directamente a enseñaros esa demostración y que veáis cómo se está trabajando lo que es el portal. El interfaz del portal que hemos diseñado inicialmente es este. Obviamente aquí, los que sabéis más de diseño gráfico, si hay alguno aquí dirá, es un poco feo. Pues sí, la realidad es que no nos hemos dedicado a hacerlo bonito. Luego, el que quiera hacerlo bonito, lo que quiera poner la imagen de la empresa, pues que le haga un tem. Vamos, no nos vamos a dedicar a pelearnos con esto. Esta, digamos que es la versión base en la cual, pues, permite al empleado entrar vía el portal web, como si fuera un portal de ventas de comercio electrónico, a todas estas funcionalidades que estáis viendo ahora mismo aquí puestas. La primera funcionalidad, como os dije, que se creó original fue esta. El marcaje donde se empezó a partir, idealmente tan simple y sencillo como la del trabajador ve y sus horas, marca la entrada, perfecto, marca la salida. En esto se parece mucho al modo kiosco de Odoo, pero el modo kiosco de Odoo solo permite los marcajes. Se nos quedaba ahí y podía desactivar ese modo, pero no nos llegaba a incluir esas otras funcionalidades. Y, además, con el modo kiosco también sabéis que se necesita un usuario de Odoo de Baquén. Realmente, aunque sea uno para todos los empleados, pero necesitamos uno al menos. Aquí estaban entrando cada uno desde su casa, estaban confinados. Por lo tanto, o dábamos a todos el mismo usuario y marcaban, o cada uno tenía el suyo y así certificábamos más que la persona que estaba entrando era la correcta y no con un usuario general. Luego, pues, bueno, el cliente lo ve y dice, oye, y se puede añadir esto, y se puede añadir esto, y se puede añadir esto, y se puede, y se puede, y fue evolucionando hacia este otro camino. Por ejemplo, tenemos lo que son las ausencias, donde la persona puede perfectamente solicitar su petición de vacaciones. Me voy aquí a decir, bueno, pulso el botón y digo, ¿qué tipo de vacaciones quiero? Pues las vacaciones, ausencias pagadas, y me las quiero coger directamente, pues, del día 19 al, por ejemplo, 18, no, justo mal, al 25. Voy a indicar la descripción de qué son sus vacaciones y enviarla. Esto automáticamente se va a registrar en el Baquén, de tal manera que luego la persona de recursos humanos tenga que aprobarlas. El solo es una petición. Por lo tanto, la solicitaría… Uy, me he dado a cancelar. Solicitaría las vacaciones. Y les daría, pondría el asunto, mis vacaciones, y les daría a enviar. Esto automáticamente se registra, pero se registra en su portal, viéndole que la tiene pendiente de aprobar. Aún tiene que ir esa persona de recursos humanos. Esta parte de recursos humanos no me voy a meter mucho, entiendo yo que el Baquén de Odu, ya muchos los conocéis, y al fin y al cabo lo que vamos a encontrarnos es que vamos a tener aquí las diferentes ausencias para aprobar y tendremos que ir aprobándolas. Esto no se ha tocado nada. Esto es oficial de Odu y simplemente se ha dado esa capa, esa interfaz adicional. ¿Que se le aprueba a esta persona su solicitud de vacaciones que ha pedido? Perfecto. Se le pulsa aprobar y ya está. Más elementos que se añaden a parte de las ausencias. Se separa y se ha hecho aposta de vacaciones de ausencias porque quisimos dar el punto de decir las vacaciones son tus días que tienes por derecho de tener el descanso, pero tus ausencias pueden ser otras. Y aunque no dudes el mismo módulo, parten del mismo, preferimos separarlo para poder hacer que el trabajador viese que era algo diferente y, además, modificar un poquito el interfaz para añadir lo que veis aquí de justificante. Las bajas médicas, por ejemplo, necesitan el justificante médico. Por lo tanto, ya no solo es esa petición de ausencia, que aquí arriba va a mostrar diferentes, permisos paternales, ausencias por enfermedad, etcétera, sino que, aunque el proceso es el mismo y el registro es el mismo, nos permite añadir aquí el justificante. Añada directamente el justificante para que así el Departamento de Recursos Humanos se adjunte automáticamente a su ausencia y pueda ver el certificado médico o el certificado X o el que sea, si lo requiere. El siguiente que metimos fue calendario laboral. Calendario laboral es algo que aún no está muy tocado en Odoo, porque, realmente, aunque están los módulos de recursos humanos, este cliente nos solicitó, oye, ¿podemos meter el calendario laboral para que la gente vea sus días de trabajo, sus días festivos, etcétera? Esto sí que no lo edita el usuario, el usuario simplemente lo ve. Es realmente la persona de recursos humanos los que tiene que venirse a empleados y generarle el calendario laboral. Si venimos aquí a empleados, aquí podemos generar un horario y a esta persona decirle, bueno, pues el empleado Michel, que es el que estoy usando yo, como veis estoy usando datos de modos oficiales de Odoo, y indicarle que al calendario, obviamente, tenemos dados de alta en las jornadas, que esto es las que vienen, de hecho, por defecto, también en Odoo, y le puedo decir estándar de 40 horas y generarme el calendario laboral, por ejemplo, de junio. ¿Por qué lo hicimos que se fueran generando? Porque ya sabéis que hay muchísimas empresas que llegan a verano y cambian el horario. Horario de verano y, de repente, trabajan a diferentes horarios, así de tal manera que la persona de recursos humanos podía acoger los empleados que quisiera y decir, vosotros cambiáis horario de verano y, por lo tanto, en estas fechas tenéis este calendario, pero el resto del año tenéis otro. Por lo tanto, le podía permitir limitar las horas y poderle establecer qué tipo de jornada tenía. Esto lo aplicamos directamente y, al aplicarlo directamente, si nos vamos al calendario laboral, aquí nos van a aparecer los días que tiene el calendario laboral. Como os he dicho, estéticamente, cada uno luego se lo personaliza. Hemos querido hacer un base porque de los tres clientes que lo tenemos, a los tres lo hemos personalizado de forma diferente los colores y, pues, ya sabéis que es gusto del cliente y ya está. Entonces, aquí lo que se ve es cómo está su calendario laboral, los días que tiene que trabajar y marcados en diferentes colores, pues, las ausencias, que son el 5-7, las no justificadas, que están en azul y así puede ver cómo es su calendario y cómo va a ser su jornada laboral. En este caso, ya os digo que se limita a que esto no lo pueden cambiar ellos. Como veis, no es editable, no hay ningún botón ni nada, simplemente es visual. Adicionalmente, el resumen horario, una vez que está el calendario, empieza a marcar también las horas teóricas, las horas extras que ha hecho el trabajador y dándole esa información. Tampoco lo puede editar, simplemente es para que lo vea, para que el empleado sepa que he dedicado a trabajar estas horas de mi calendario, etcétera. Tengo horas estas, no las tengo horas. Al fin y al cabo, se lo definé cuando hemos creado el calendario laboral, según las horas que le hayamos marcado que tiene que trabajar. Porque aquí hay de todo, medias jornadas, jornadas completas, ahí va a ir variando. La siguiente parte que se añadió fue el tema de ayuda y documentos. Esto es lo que os he comentado, la posibilidad de subir documentos y que el empleado se los descargue, o simplemente guías. Seguro que todos tenemos las típicas empresas también industriales, con los manuales de calidad, de vestimenta, de no sé qué, etcétera, la ISO, al fin y al cabo. Y este nació, de hecho, de una empresa industrial y lo que él quería subir era todos esos manuales para que el empleado pudiese disponerlos y tenerlos ahí siempre que quisiera para poder leerse los diferentes documentos necesarios para su trabajo. Esto pasa lo mismo. No se accede directamente, el empleado no los puede subir, sino que son las personas encargadas de recursos humanos los que pueden generar aquí esos documentos. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es crear un documento. Es un documento un poquito variado, no se está utilizando el IR Attachment, porque realmente se le quería dar una configuración, se quería comprobar que ese documento, incluso quién lo descargaba. Por lo tanto, aquí se puede subir, se pone el título y se sube el archivo. Podríamos poner, yo voy a hacer esto, Skylab, que tengo un PDF del Skylab y lo subo, sin más, ya está, que era un documento más o menos fácil de subir. Y podemos aquí especificarle. Si queremos que se envíe por correo, si queremos que sea en la ayuda, habéis visto que hemos puesto dos diferentes documentos y ayuda, precisamente porque, aunque se crean desde el mismo sitio, según configuremos si esa ayuda o no lo configuremos, aparecerá en un sitio u otro. Además, los permisos. También sabéis que muchos documentos en una empresa, a lo mejor, no tiene por qué acceder todos los empleados. Por lo tanto, también se limitó, de tal manera que hay documentos que solo los pueden ver los empleados que le hayamos indicado aquí, o si no, todo el mundo. Y luego, faltan por descargar. Imaginaos que estáis mandando una comunicación específica, legal, algo, y que todos los empleados deben descargarla y leerla. Por lo tanto, se les planteó esta posibilidad de controlar quién la está descargando. Y si de todos los empleados que tienen visible a todo el mundo, alguno no se lo ha descargado, claro, avisarle y decirle, oye, no te has descargado el documento. No se puede controlar que lo haya leído. Ya sabemos que eso es muy difícil. Esto es como cuando te mandan un mail y te mandan acusar de recibo. Si dices que no, pues no se va a enterar del otro. Pues esto es un poco lo mismo, pero al menos tener por lo menos una pista de que al menos se lo ha descargado. Si luego se lo ha leído ya, es otro tema. Entonces, si esto nosotros lo subimos, al final lo que se ha generado aquí es un pequeño interfaz que permite... Algo tenía que fallar. Ah, bueno, visible a todo el mundo. Si no, voy a apañar. Vale, ahí está. Entonces, ahí está ya subido el PDF y lo único que tenemos que es descargarlo. Se puede subir, obviamente, PDFs y cualquier documento. No hay limitación. En ese sentido, porque al fin y al cabo lo que estamos es subiendo cualquier tipo de archivo. Vale. Me preguntaban ayer, el módulo de gastos para publicar gastos lo tenemos. Pero, ¿qué ha sucedido? Estas jornadas son de versión 14, 15 y 16. Está en la 13, no lo hemos migrabado aún a la 14. Por lo tanto, estará, que es otra de las consultas que hicieron. ¿Puedes subir también del portal del empleado los tickets, etcétera? Sí, lo único que lo tenemos es que migrar. Entonces, no creo que tardemos ya mucho, porque la migración la estamos haciendo con el cuarto que va a poner el cliente nuestro que va a poner el portal. Por lo tanto, no tardaremos mucho en que esté y estará. Vamos. Por lo tanto, he intentado, como he dicho, ser breve. Se me ha vuelto a ir la presentación. Entonces, de momento lo hemos publicado en nuestro repositorio. Están todos los módulos que acabo de explicar, todos publicados. Y, bueno, yo he intentado ser breve y doy más explicación. Pues, gracias, preguntas. Bueno, y una cosa que no se me olvide. Que aunque lo estoy presentando yo, agradecer que ha sido mi segundo abordel que se ha pegado un año y pico controlando todo el desarrollo de este portal con muchísimas especificaciones. Por lo tanto, si me está viendo online, Alex, el trabajo es tuyo realmente, no mío. Muy bien. Gracias, Ignacio, por la agilidad también. Parece un módulo muy interesante. Sabéis que luego irán quedando tanto los PowerPoints como los enlaces a los repositorios en… ¿Puedo preguntar? Sí, sí, ahora va. Sí, no te vayas. Quedan publicados los PowerPoints y los repositorios en las charlas. Lo tendréis luego accesible, ¿vale? ¿Hay preguntas? A ver. No, un segundo. ¿Puedo preguntar? Bueno, perdón, perdón, perdón. Mira, sobre la cara de preguntar… Coge el micro, por favor. Ah, perdón. Hola. ¿Dónde se están publicando? Me dijiste, ¿en qué página? En la ficha. Si vais a lo que es la agenda del evento, en la propia ficha, ahí se va a ir añadiendo los enlaces a toda la documentación. Ok. Darnos unos días, los vídeos también se pondrán ahí, los cortes de los vídeos, tardaremos como una semana más o así, pero bueno, se irán publicando. Ok. Para la cuestión del portal. Yo tenía o tengo entendido que ya en Odoo viene una gestión de control de empleados. Esto es una capa por encima. Correcto. Es una capa que lo que te permite es no darle acceso para nada al empleado al backend, sino que le estás creando un usuario portal y, por lo tanto, su acceso a backend es cero. Y lo que permite es simplemente gestionarlo en una interfaz más gráfico, más bonito, porque ten en cuenta que en este caso parte una idea de un cliente también industrial. Te aseguro que esas personas que tiene él en industrial son muy buenos manejando esas máquinas, pero los ordenadores también es discutible. Y son muy buenos, vamos, porque... Pero su camino ese, entonces lo que se busca es simplificar completamente, o sea, completamente el interfaz y hacerlo más accesible, mal empleado y que, bueno, habéis visto, vamos, cero backend, todo muy esquematizado. Sí. Bueno, enhorabuena, Ignacio. Gracias. ¿Habéis pensado o os han pedido una carga masiva de nóminas? Porque nos he enseñado los documentos, que está muy bien, pero claro, yendo empleado a empleado, que lo habéis resuelto, como si es un tema industrial. Vale. Eso, en parte, iría un poquito en contra de la filosofía de cómo me gustan a mí las jornadas, porque no va a ser gratuito. Entonces, prefiero dejarlo aparte. Sí, que lo habéis pensado. Sí, pero aparte, porque no va a ser módulo liberado, es imposible en España, la legislación es. Entonces, como va en contra de lo que a mí me gusta de la política de las jornadas, que es que sean totalmente comunitarias, por eso no... No les cuento. Vamos, si lo dejamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues venga, gracias. 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 Gracias.